Queridos vecinos, ha pasado un año más de trabajo y le doy gracias a Dios por este tiempo, por estas posibilidades de poder seguir trabajando para ustedes, los vecinos miraflorinos, y siempre buscando poder poner el Estado a su servicio. Durante todo el tiempo que he tenido la suerte de ser alcalde, he pensado que las autoridades tenemos que rendir cuentas y tenemos que ser transparentes, tenemos que explicar en qué se han gastado los dineros, para qué han servido, qué obras se han hecho, y eso nos trae siempre una mejor gestión. Este año no ha sido la excepción, y entonces estamos presentándoles a ustedes todo aquello que hicimos durante el año 2017. Esta revista es un compendio de aquellas cosas más importantes. Siempre hemos dicho que nos paramos en dos pies, en el pie que representa el desarrollo de la ciudad, y en el otro pie que representa también lo que es el trabajo para con las personas. Es decir, si lo queremos poner de otra forma, dos rostros, un rostro urbano y un rostro humano. Todas estas cosas las vamos a poder encontrar en la revista. Tenemos obras que han sido muy importantes, como por ejemplo, la entrega de la casa del adulto mayor, a quienes nosotros cariñosamente llamamos las personas de la juventud prolongada. Tenemos la entrega de nuestra nueva y remozada central de alerta Miraflores, o central de seguridad Miraflores, con una característica especial, no solamente el crecimiento en lo que son las cámaras o la posibilidad de ver más cámaras, sino también tener una central de monitoreo de tránsito, que nosotros prometimos hace mucho tiempo atrás, y que ahora estamos ya utilizando con la generación de reducción de tráfico en el distrito, con mejores ciclos de movilidad. Eso es algo que se hace en las más modernas ciudades del mundo, y nosotros ya lo tenemos en Miraflores. Pero así como estas dos cosas que he mencionado muy rápidamente, tenemos muchas más obras que han sido entregadas a la comunidad. Los invito a que puedan revisar con carácter crítico siempre esta revista, verificar las cosas que hemos hecho, y decirles que tenemos un compromiso muy grande de trabajar por todos y cada uno de los vecinos miraflorinos. Hemos tenido la bendición de poder ser alcalde de este lindo distrito, y eso es algo que nos compromete a trabajar, a trabajar y a dejar lo mejor de nosotros. Miraflores es una ciudad que está hecha por su gente, y el alcalde es uno más de todos los ciudadanos del distrito. En consecuencia, ¿qué cosa quiero decirles? Que esto que hoy estamos entregando como un recuento de nuestras obras, es producto del trabajo conjunto de todas las personas que conforman nuestro querido Miraflores. Tú y yo y todos los que conformamos esta municipalidad, hemos hecho estas obras. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.